¿Pelusa? Ay, me estoy así calando, porque yo soy un nene mollo. ¿Qué está haciendo? Se pincha con ese catos, bebé. ¿Qué hace ahí el nene? Te vas a chuzar las barbas. ¿Te vas a chuzar las barbas? No. ¿Ya entiendes? Pelusa. Pelusa, ¿quién dijo que el comedor es para que usted se acueste ahí? El comedor es para que uno esté ahí sentado. Bebé. Papá. Me da. Me da. ¡Mion! 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 ¡Mion!